Un verdadero evento retro El encuentro entre los veteranos del Atlético Morelia y las Águilas del América que jugaron En ambos equipos entre los años 80 y 90 fue todo un acontecimiento en el antiguo Estadio Olímpico Venustiano Carranza de Morelia Las acciones fueron emocionantes desde un principio y no tardaron en caer los goles, uno por cada equipo Al medio tiempo los ídolos del Morelia, Fantasma Figueroa y Mario Díaz se vieron felices Es por todo el grupo de muchachos, jugadores que se juntaron hoy para darle a la gente lo que les gusta Espectáculo, bien o mal, este es un espectáculo con veteranos, pero espectáculo al fin Somos veteranos pero de 50 años, todavía no estamos tan viejos Un gusto, un placer y yo creo que este es un homenaje para la gente que vino hoy Es algo que queda ahí en la memoria de todos nosotros los que estamos ahorita aquí Y de la gente que nos vino a apoyar Algo que no has perdido, el cariño de la gente y el toque de Mario Díaz Sí, sí, tenía mucho que no jugaba a fútbol Y realmente por situaciones de trabajo es muy difícil a veces hacer ejercicio Pero trata uno de hacerlo con gusto y con cariño También por parte del América, Enrique Rodón y Adrián Chávez se sintieron contentos Porque la afición llenó el Estadio Venustiano Carranza Vamos que viven la intensidad de los gordotes Muchas gracias a toda la afición por haber venido a este partido que es de retro Le comentaba a varios compañeros tuyos que tengo gratos recuerdos de este estadio Porque antes de debutar en Primera División, el equipo Morelia me quiso traer aquí a Segunda División con 17 años Este estadio es memorable, es memorable Yo creo que la gente, nunca nos esperábamos encontrar un estadio lleno Luego vino la feria de goles que terminó en empate a tres en este encuentro amistoso El gol que todos estaban esperando, el del fantasma Figueroa Nos agarró a media entrevista con el querido periodista Pac Ortega Ese torneo, 95-96, marcó la salida Muy bien, 2-1 Morelia ganando en el América Hoy nomás el estruendo a la gente Muy importante Esperen todos los goles y el resumen completo en otro video de Quasar TV 27 años después de que se mudó de este estadio El Atlético Morelia sostuvo un partido del reencuentro Y este partido volvió a llenar las gradas de este estadio olímpico Venustiano Carranza Para Quasar TV informa, Eliseo Caballero Ramírez